Estás escuchando el podcast Trajitos Literarios, agarra la vida de tu preferencia y vamos a platicar de eso que tanto nos gusta que son los libros Yo soy Lupita y me encuentras en Instagram como los libros de Lupita Y yo soy Javi y me encuentran como Javi Books Oigan pues en el episodio de hoy queremos que sea más así como una platiquita pero va un disclaimer primero Sí, vádele porque si no cancelados Bueno, la dinámica para el episodio de hoy es que Javi y yo vamos a estar reaccionando a las reseñas negativas de algunos de nuestros libros favoritos Por ejemplo, yo le dije a Javi así como que oye mira pues estos son los libros que me gustan mucho y Javi se encargó de buscar reseñas negativas de esos libros y yo hice lo mismo con los libros que me dio Javi Sin embargo, recuerden que estas pues son opiniones completamente subjetivas tanto lo que vamos a decir nosotros como las opiniones que las sacamos de Goodreads son propias de cada usuario El hecho de que nosotros la estemos leyendo no quiere decir que nosotros pues estamos de acuerdo con lo que dices con lo que dice esa reseña o esa opinión es más que nada como para ver la diversidad de opiniones que puede haber porque ya ven en Bookstagram también de que ah, me encantó este libro, cinco estrellas y nunca falta que llegue una persona a tu post con oye, yo lo dié, si pudiera le daría menos una estrella pues algo así es lo que vamos a tratar de hacer en el episodio de hoy Y si ustedes ven que estamos defendiendo un libro a capa y espada de que alguien le dio una estrella y ustedes opinan que le dio una estrella pues también es muy válido Ajá Claro que sí También estoy segura de que por ahí a lo mejor alguno de estos libros es su favorito o es un libro que ustedes odiaron mucho entonces cuéntenos qué opinan ustedes de esos libros o de las reseñas y opiniones que les vamos a platicar Tengo miedo Tengo miedo Algo más que agregar Ah, yo me estoy tomando una deliciosa cerveza de naranja La de naranja más comercial de todas entonces ya saben cuáles Sin nombre Yo estoy tomando un gin tonic después de que teníamos tiempo que grabábamos con cafecito y té ahí sí estamos tomando algo con alcohol Qué rico Oye, yo me tomé varios gins este fin de semana pero de verdad quedaron tan deliciosos el agua tónica mi agua tónica favorita es para no decir marcas otra vez La del arbolito No sé si la has visto Sí Esa para mí es la buena y pues ya La mía, la de la que venden creo que es la marca de esa tienda de la tienda del círculo rojo Ah No sabía que tenía su propia marca Ajá De agua tónica Luego la pruebo pero la del arbolito es mi favorita Ay Javi y yo ya me muero por leer es la reseña negativa de un libro que tú me mandaste entonces vamos a dar inicio con esto Arráncate Del primer libro que me dijo Javi así de que ay es que me encanta y no sé qué y bla 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 fue el de Llámame por tu nombre de André Asiman Lo estoy pronunciando bien No sé pero paréntesis No hay paréntesis Lo amas Lo amo No yo o sea lo amo me encanta pero soy consciente de que es un libro que tiene mucho hate por algo que pasa y por por cosas del autor también Ajá Y el autor es problemático Estoy listo Estoy listo échale Y la historia también Antes de empezar a leer esta reseña les voy a decir que este libro a mí no me gustó para nada Es la reseña de Lupita la que va a leer Mira no desmiento no desmiento pero no Bueno aquí vamos Dice esta es una reseña de una estrella no vamos a mencionar el nombre del usuario porque pues no tenemos el permiso pero pues si se meten a Goodreads y buscan así de que pues reseñas de una estrella de este libro ahí se las van a encontrar entonces esta reseña de una estrella de julio del 2018 inicia con un extracto del libro dice quería matarlo yo mismo si no lo mataba lo dejaría lisiado de por vida para que estuviera con nosotros en una silla de ruedas si estuviera en silla de ruedas siempre sabría dónde está y sería fácil encontrarlo me sentiría superior a él y me convertiría en su maestro o en su amo ¿no? dependiendo la traducción ahora que estaba lisiado o sea ese es el fragmento del libro que ama Javi y dice me siento como cuando alguien lee tus poemas de la secundaria como el meme ese el de cuando veías puros corazoncitos y te pones los lentes y son red flags ah pues ahora si va aquí la opinión dice ah si este es un thriller psicológico en el que nos adentramos en la mente y los pensamientos de un acosador ¿eh? dices que esto es un romance está bien ya me perdiste dice dice la persona dice llámame por tu nombre es horrible se lee como las divagaciones obsesivas repugnantes y serviles de un adolescente desequilibrado en lugar del hermoso romance que me prometieron para tener un romance agradable necesito poder relacionarme con los personajes desafortunadamente no me relacioné con una sola persona aquí no está claro por qué los chicos se gustaban aparte de pura atracción física aquí les voy a leer otro fragmento que incluyeron en este review pensar que casi me había enamorado de la piel de sus manos de su pecho de sus pies que nunca habían tocado una superficie rugosa en su existencia y de sus ojos de cuando su otra mirada más amable se posaba en ti salía como el milagro de la resurrección sí dice el libro realmente se lee así todo Helio analiza cada pequeña acción y mirada palabra y ausencia de Oliver y luego se obsesiona con ellos y deja pistas para Oliver que seguramente serán espeluznantes y criminales y empeora a partir de ahí si esto fuera un thriller sobre el funcionamiento interno de un acosador desquiciado lo entendería pero simplemente no puedo creer que se suponga que esto es un romance y la otra persona correspondería a tales enamoramientos desesperados y estúpidos aquí oigan siento yo que tranquilo Javi siento que o sea a como ha estado estructurando esta esta opinión esta persona siento yo que le podría gustar mucho tipo el libro el de You donde el protagonista es Joe Goldberg el de la serie de Netflix si lo ubicas ubico la serie si ah ok siento que o sea si fuera algo así le hubiera gustado esta persona y dice continúa no no ayuda que el estilo de escritura sea tan exagerado y lleno de sí mismo está repleto de referencias a oscuros escritos y música y ninguno de estos los conocía no entiendo cómo este libro puede estar tan bien valorado es una prosa horrible en el mejor de los casos y una conducta criminal romántica en el peor a menos que de alguna manera les gusten los pasajes que cité anteriormente y puedan relacionarse con ellos probablemente sea mejor que eviten este libro ¿qué opinas Javi? el sonido de hielito no es que soy consciente de que no es una relación bonita amorosa es una relación rara y tóxica pero es que me encanta porque me enganché me lo leí y me recordó a mi yo de 16 años y me gustó mucho no es porque yo fuera así de tóxico ¿verdad? yo nomás voy a decir que dijiste que te recordó a tu yo de 16 años que te identificaste totalmente es súper adictivo o sea para mí para que un libro me enganche es que es una cosa muy adictivo yo me lo leí yo leo muy lento y en ese libro me lo eché así y era como que quiero saber si se lo tira o no se lo tira ya quiero ver qué pasa ay no o sea yo me acuerdo que empecé a leer este libro porque fue el momento en el que todo el mundo estaba wow el romance y no sé bla 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 y yo yo también quiero sentir eso yo también quiero sentir amor entonces lo empecé a leer y de verdad o sea yo sí me quedé así como que que es esto o sea para empezar el estilo así de escritura se me hizo como bueno no me gustó ¿no? pero ay no sé yo me sentía que estaba haciendo algo malo cuando lo estaba leyendo o sea estar en la cabeza del morrillo acá y que estuviera todo depredador sobre el vato y yo me quedé así como que algo aquí no está bien no sé a mí no me gustó ni me acuerdo cuántas estrellas le di yo probablemente le di unas dos o algo así no estoy seguro no no tengo argumentos para defenderlo solo puedes decir que te gustó así ah pues lo disfruté y ya válido sí lo disfruté y sí válido la venganza oye y la espérate y la adaptación de hecho porque miré la adaptación fue que leí libros al cine de ver la película y dije oh es un libro no sé qué fíjate yo quería ver la adaptación por la trama por la trama llamada army hammer y fue como salió todo el desmadre de lo del canibalismo y así yo ay dios mío y yo no importa y yo así como que está bien esto la trama está muy buena pues en gustos pues sí ok sentí que me puse hasta como colorado como si fuera mi historia porque te acordaste del libro o o de tu adolescencia oye y es que hay muchas reseñas hay otras reseñas que quería incluir aquí pero o sea están llenas de spoilers y vamos a tratar de mantener o sea esto libré de spoilers en la medida de lo posible pero ajá pero creo que muchas personas los traumó una escena con que era un sí o sea aún aún de esta referencia en las reviews de una estrella y yo así y yo volviendo de mi mente no olvidando y no olvidando o sea así como que ya o sea yo ya lo había sacado de mi cabeza o sea por qué por qué me puse a leer otra vez esos reviews y tú así de el melocoto ya me acordé y yo el melocoto y yo tiré lo que traía en las manos tu manzana a la basura ese melocotón no bueno yo agarré un libro bueno tú me mandaste un libro pero quise buscar de ese libro porque yo también lo leí que es el de vestido de novia que a ti no te gustó tanto lo recuerdo es que como te decía me gustó pero como tú me lo vendiste de joya joya para mí fue como ah ok pero bueno es que ahora me siento mal porque la cosa que agarré es súper cortita la review que agarré de Goodreads está muy muy cortita porque no hay muchas cosas malas que decir de ese libro continuo y era la única de seguro es tu review dice en este universo no exista la televisión el trabajo policial es el más inepto hay que hacer muchas muchas concesiones para conectar con la historia no fue para mí pues yo diría que está muy realista lo del trabajo policial eh la verdad a mí sí me parece o sea sí me gustó porque sí me pareció realista en muchos sentidos hay algunas concesiones como dice el review que sí tienes que hacer pero generalmente las haces si estás leyendo ficción y me acuerdo de un post que vi de Ruth de ay es que cambió su nombre de usuario y ahorita creo que es Ruth Books and Journal o algo así bueno luego les cuento pero ella subió un post hablando de thrillers y que decía es que a mí me gustan y que no sé qué y pues uno espera que como son thrillers estén apegados a la realidad y bla 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 porque estamos hablando de condiciones mentales que en mi caso por ejemplo yo no entendía realmente cómo funcionaban al menos en ese libro y dije yo bueno como no lo entiendo al 100% no puedo saber si sí pasa así o si no pasa así seguiré leyendo y ya después ya después investigo y pues nunca investigué ¿verdad? pero entonces a mí me sigue gustando el libro totalmente o no sé a qué concesiones se refiere no tengo otra reseña de ese mismo libro mi corazón no va a poder soportarlo dice he leído otros libros del autor y me han gustado pero este me aburrió es que la técnica que ocupa fue muy usada por autores como Agatha entonces cuando ya intuyes lo que va a pasar pierde el encanto al final fue un despeñadero ilógico y lleno de movimientos forzados realmente no me gustó nada en este caso respeto su opinión equivocada porque yo nunca lo veía venir o sea yo no fue de que nunca supe que fuera a pasar eso estoy de acuerdo yo esperaba que pasaran cosas pero o sea esperar de esperanza así de que ah ojalá o sea yo deseaba así como que ojalá pase esto y que no sé qué y una cosa así se me cumplió pero no quiere decir que lo haya visto venir o sea realmente algo que yo quería que pasara así ok otro basta deja mi libro en paz Javi dice nota mental no volveré a leer BCL es una novela predecible es de Lili no esa no voy a leer lo que ve todo el mundo desde la página 40 está plagada de casualidades tremendamente irreal dice y vos a mi entender de una fama totalmente injustificada solo apta para no pensar mientras te tumbas en una hamaca al sol no estoy de acuerdo la verdad no estoy de acuerdo obviamente porque a mí sí me gustó ese libro y pues está bien entiendo que no sea para todos porque también se la di a leer a Diego y yo así como que y cómo va así en qué parte va así en qué esto y aquello y él estaba confundido por las cosas o sea por las cosas que estaban sucediendo y cómo estaban sucediendo y cuando yo he recomendado este libro siempre les digo el libro está dividido como en tres o cuatro partes termina en la primera por favor o sea termina en la primera y ya que inicie la segunda le van a agarrar el pedo o sea de por qué está narrado de esa manera creo yo que sí si vuelve la historia y a los personajes muy cercanos a ti el hecho de que esté narrado de esa manera confusa pues sí tiene su razón de ser al menos en la primera parte y así sí totalmente y si es cierto de que al inicio estás súper perdido yo también estaba de ya dime qué está pasando no entiendo nada yo me acuerdo que todas las primeras páginas o sea yo me senté a leer no me quedo como que meh y lo empecé a leer y lleva no sé lleva unas cuatro o cinco páginas y yo está pasando así y me tuve que regresar y yo a ver esto va a requerir o sea 100% de mi atención para entender lo que está sucediendo y pues eso fue lo que hice y sí me gustó yo digo que lo lea cinco estrellas te digo que sí lo lean sí léanlo o sea sí está bueno yo no le doy cinco estrellas pero sí está entretenido y ya bueno pues vamos a dejar de ser amigos ya checan en instagram y ya no sigo a Javi ¿no? a ver el otro libro que tengo aquí que Javi me pasó de que le gustaba mucho es The Poet X de Elizabeth Acevedo dice esta opinión yo no he leído el libro ¿eh? entonces no o sea no tengo yo mi propia opinión como para decir ¿estoy de acuerdo? ¿no estoy de acuerdo con esta reseña o con Javi? fue mi libro favorito del 2020 o 19 no recuerdo del año ah fíjate vi un review que decía es el peor libro que he leído este año y yo pues hay para todos la neta hay para todos dice supongo que soy la prueba viviente de que no se puede complacer a todo el mundo este libro tiene una de las calificaciones promedio más altas que he visto en Goodreads y sin embargo lo odié pensé que la poesía era bastante horrible la historia trata en parte de ser joven y afroamericana en Estados Unidos pero sobre todo de una adolescente melodramática que pelea con su madre porque quiere salir con un chico que su madre no aprueba una novela contemporánea bastante típica para adultos jóvenes no saqué nada de esto o sea que es un cliché mira lo de la poesía yo lo leí traducido yo siempre dije que era por la traducción yo lo leí en español ah ok yo dije no pues me imagino que no me llega tanto porque es una traducción no sé a eso se lo atribuyo yo pero a mí el punto que me encanta del libro es que toca tema religioso la mamá es una mujer así obsesivamente religiosa y la hija es como que fíjate que vi una reseña que no quise poner aquí y que precisamente se centraba en eso así de que no podía creer lo que había hecho con algo de la iglesia alguna representación de la iglesia no en el libro y que decía que se arrepentía y le pedía perdón a Dios por haberlo comprado el libro aunque lo hubiera comprado en Kindle y que por más problemas que tuviera con su mamá y con la iglesia que no era para ponerlo de esa manera y no sé qué y luego ya después se empezó a aventar muchas como cosas pues religiosas así de Dios perdóname no sé qué yo y ok pero si tiene crítica le tira bastante a la religión por eso le di cinco estrellas pues por eso fíjate se me antojó leerlo y por este otro review dice o sea todos los que elegí son de una estrella dice demasiado sexual pornográfico amoral no podía relacionarme con los conflictos de los narradores estaba todo está demasiado enojado demasiado juvenil para ser justos no terminé el libro oye esa es otra tú qué opinas tú qué opinas de que no terminan el libro no si no terminas el libro no opinas no opinas fíjate que hay libros hay libros en particular tengo uno en mi mente de que yo todo el libro fue de que malísimo y el último casi párrafo fue de que cambia toda la historia y mi dos estrellas subió a cuatro estrellas o sea que termina el libro antes de dar una opinión yo creo que si dicen así como que oigan llegué a la página 52 y esto no funcionó para mí me pareció aburrido hasta aquí o sea esa es una opinión válida pero ya decir así que no pues es que el libro no es horrible y esto y aquello lo habla y llegaste a la 52 de 350 pues no digas que es horrible a lo mejor me aburrió no fue para mí o fue ofensivo no sé pero pues cómo vas a hablar de algo que no que no leíste que no conoces esa no cuenta pero esta fue la que me motivó a leerlo fíjate hay reseñas de una estrella hay reseñas de una estrella que pues hacen mejor trabajo que una de cinco este es el claro ejemplo de eso me acordé de la reseña de una estrella de la paciente silenciosa no es lo suficientemente no sale en el y yo y yo estoy de acuerdo contigo amigo de hecho cuando entré a buscar igual las reseñas fue de las primeras que recordé esa esa probablemente es mi es mi reseña favorita ok esta va a ser tu segunda reseña favorita sobre sobre tu libro favorito el el caso de Harry Keber la verdad sobre el caso de Harry Keber la verdad sobre el caso de Harry Keber no la quiero escuchar ya o sea yo sé lo que está mal con ese libro ya sé pero está bien pero pues está demasiado bueno dice la decepción del mes empieza muy bien y ahora llegan los peros repetitivo hasta la náusea tramposo nos cuenta la misma trama que no avanza durante 700 páginas escritas con simpleza oh Nola te quiero te quiero que guapa eres Nola yo lo quiero a usted oh amame muchito trocito de miel está citando el libro ahí y lindezas o sea espérate este review estaba en español o fue traductor de google estaba en español ah ok fue una como traducción si es que el muchito no sé me sonó muy raro no estaba en español así muchos sospechosos pero tras leer lo mismo y una otra vez a quien le importa quien mató a la dichosa Nola yo mismo la hubiese ahogado en el mar a Harry le importaba y a Marcos y a mí insufrible y pretenciosa de los dos escritores y nanes los anónimos cursos que pretenden infundir miedo las lecciones de Harry que a nadie le interesan a mí yo recordé que dijiste que esa era una parte que te gustaba mucho las lecciones que te bajan o sea y varias veces me sacaron lágrimas a mí yo estaba así como de hecho la última lección la última lección me hizo así como de esos ¿cómo se llaman? esos suspiros de llanto así uno de esos me aventé entonces me siento personalmente atacada ¿dónde nos vemos para arreglar esto como se debe? pues la vas a ver en España porque es una reseña española está en Jolines al final remata diciendo que es casi como 50 sombras de Grey igual de malo que 50 sombras de Grey fin mira yo no respeto esa opinión a por más que esté no puedo creer que haya dicho que sea como 50 sombras de Grey pero pero pues está bien ¿tienes otra de Harry que ver? de lo de lo empalagoso que dice que llegan a ser ah sí mira mi problema yo sé que la verdad sobre el caso Harry que ver no es perfecto o sea tras leer ese libro el de el libro de los Baltimore y el de el caso a las Cassander se nota que el vato siempre escribe siempre escribe el vato siempre escribe personajes femeninos que parecen como entre cliché y de soporte siempre están ahí como para recoger los pedazos de del protagonista ayudarlo darle la palmadita o ser su interés amoroso y como decirlo y misterioso y bla 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 o sea esa es la función y todos los que tienen como elementos ya para construir para hacer personajes mejor construidos y así siempre son hombres o sea ese es un punto que yo sí encuentro problemático en sus libros y probablemente eso se refiere con con la forma en la que está mencionando a Nola de que era muy empalagoso y así Nola a mí me parece un personaje como decirlo increíble por la forma en la que se expresa el background que tiene pero pues muchas cosas se explican o sea de las actitudes de Nola se explican una vez que llegas como a tres cuartas partes del libro porque es una parte del misterio de por qué ella actúa de esa manera entonces también me parece un poco raro que no lo mencione en su reseña siendo que siendo que es algo que pues a mi parecer si si está ahí pues si aparece el por qué ella es así por qué habla así o sea de dónde viene no sé a lo mejor tampoco lo terminó leyó no el final cuál es el final de la verdad sobre el caso Harry Keber pero no sé a mí se me gusta mucho ese libro y en cuanto a lo que es repetitivo que no lea mejor entonces el caso a las Casander porque a mí me pareció también que el principio te recuerda demasiado algunos aspectos y algunas partes de la verdad sobre el caso Harry Keber también tiene mucho que ver creo yo la traducción o sea el tipo de traducción está traducido pues al español de España al castellano y en mi caso si había muchas palabras o muchas expresiones que yo se me quedaba así como que ah bueno está bien pero en general pues yo disfruté mucho esa historia y me sorprendió bastante muchas de esas cosas yo no las vi venir y eso me gustó mucho me gustaron mucho los consejos de escritura de Harry y me gustó mucho el personaje de Harry como tal o sea fue uno de los que más me sorprendieron de todo lo que es capaz bueno fue capaz de hacer no le bajo ninguna estrella de mi cinco tú cuántas estrellas no le bajaría ninguna creo que le di cuatro estrellas ¿qué tienes con mis thrillers? ¿cuál es tu problema? vas a ver la salida ok defiéndete ¿tienes otro review de esa? ¿tienes otro review de esa? no, solo tenía esa ok dale el otro libro del cual tengo aquí unas opiniones tengo dos dos opiniones negativas es el de criadas y señoras de Katrin Stockett no sé si así se pronuncia dice algo así con respecto al libro dice no creo que esto pueda ser más obvio trillado y lleno de clichés el único objetivo del libro es hacer que las personas blancas se sientan mejor consigo misma ya sabes la misma vieja historia de una valiente salvadora blanca que ha leído unas cuantas que has leído unas cuantas docenas de veces antes y supongo que otra vez funcionó porque pues es un super best seller adaptado y bla 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 qué opinas yo este libro no lo he leído ni he visto la película la película es muy buena también de hecho hay este no sé cómo se llama esto pero mucha crítica mucho por esto de que la autora del libro es una mujer blanca y es de como oye por qué estás escribiendo sobre una cosa que no te afecta o eso pero mi forma de defender al libro es que ella lo está contando desde su perspectiva de mujer blanca incluso hay una frase que marqué con la que no tenga el libro aquí que decía una de las protagonistas una de las mujeres afroamericanas dice es triste que una mujer blanca tenga que alzar la voz por nosotras pero a la vez nos está ayudando o sea eso para mí como que justifica el hecho de que lo reconozca de que no le pertenece a ella tocar el tema o hablar de eso y me gusta que está contado desde la perspectiva de la mujer blanca pero no se da como el paquete de decir yo soy la salvadora o esto aquí las heroínas siguen siendo ellas las criadas como lo dicen no sé te digo no lo he leído no he visto la película pero si veo todo muy polarizado porque es el libro favorito de una amiga y es la película favorita de esa misma amiga y o sea siempre me cuenta todo ella de cómo la ayudó a ver toda esta cuestión del racismo bla 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 pero pues yo no lo he leído pero creo que si para ella le funcionó de que le abrió los ojos así de que oye pues es que esto está mal mira este sistema la hizo que investigara un poquito más pues ya tiene tiene puntos buenos pero volvemos al mismo debate de siempre de que ah pues si quieres leer sobre ese tema lee autores que lo han experimentado porque son los que de verdad te van a dar como la perspectiva adecuada o al menos vas a estar leyendo vivencias y tu dinero o sea el dinero de que te gastaste en ese libro o lo de la película así se va a ir al bolsillo de una persona que vivió eso o que está viviendo algo similar si en esa parte si estoy de acuerdo pero la historia es muy buena y me encanta que funcione así como para que las personas comiencen a investigar del tema de la segregación racial porque no se no se sumerge tanto no da así como que la deja como con la la piquita de querer saber más qué pasó por qué les hacían eso cuenta por ejemplo detalles como lo de los baños públicos los de los los del autobús todo esto y uno le entra la curiosidad de hecho después de ese libro yo me empecé a investigar también más del tema y a buscar más libros sobre el tema fíjate que para comenzar con eso con segregación racial hay una serie que me gustó mucho 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 es una serie de drama y terror sobrenatural que es original de amazon prime que se llama dem así como ellos y no recuerdo si salió hace dos años o si apenas salió el año pasado pero es solamente una temporada creo que son ocho o diez episodios y también trata el tema el de la segregación racial y se desarrolla en en varios escenarios y en dos líneas temporales o sea como se está contando la historia y la verdad creo yo que sí está súper 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 bien hecha y si me asustó y si me gustó y también me puso bueno en mi caso esa fue el que esa fue la serie que me puso a investigar a mí al respecto diciendo que ya con eso el libro o serie como que cumplen con su cometido te dejan la semillita ahí para que tú investigues pero sí aquí somos fans y predicadores de decir que siempre apoyemos autores que escriben sobre un tema que ellos han vivido o que afecta a su comunidad en esta parte de todo tengo otra pero está como como larguita dice horrible representación condescendiente de sirvientas afroamericanas por parte de una mujer blanca que presume saber cómo pensaban y dice esta misma persona dice tal vez yo debería escribir un libro sobre mis trabajadoras domésticas latinas donde les cuente yo todo lo que piensan y cómo piensan y ya no pone entre paréntesis como si yo lo supiera me sonríen mucho así que deben ser mujeres muy agradables ¿verdad? santas para ser específicas mientras que todas mis amigas anglosajonas que emplean también trabajadoras domésticas latinas todas o sea todas esas mujeres anglosajonas tienen que ser horribles racistas y estúpidas con un profundo sentido de derechos sobre ellas y sobre todas las cosas todos no cada una de ellas dice y sus maridos bueno cuanto menos se hable de ese desagradable grupo mejor y ya dice el autor por supuesto tiene que ser el único miembro ilustrado de esa sociedad y ya dice no pues en resumen todo esto fue un tratamiento de un tema que merece ser abordado de mejor manera o sea fue un ejemplo que quiso poner esta persona y lo entiendo perfectamente o sea pues no sé tal vez vea la película el libro la neta no no se me ha tocado mucho leer no está muy cortito para que se requiese una tardecita está gordito la película siento que sí abarca suficiente lo del libro está muy buena porque vea la película y con eso conoce la historia o sea porque sí me han dicho que es súper buena adaptación sí 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 muy buena ok creo que está en Netflix no sé si aún esté pero estaba en Netflix la buscaré voy con la vegetariana también me imagino cuáles son las cosas malas de ese libro tan perfecto de hecho yo lo elegí este este review porque hay un comentario que digo no creo que Lupita dijera que le gusta si realmente es como esta persona dice try me dice elegí este libro sin leer sus críticas ni su contraportada dejándome llevar por su título y mis ganas de saber sobre la experiencia de ser vegetariano me ha pasado me ha pasado o sea que así agarran desde ahí todo mal ah órale sí quiero saber yo qué me ha pasado me recordó como el meme este de que pusieron el dedito de los hornos de Hitler en la sección de cocina no sé si viste eso no era una librería y fue algo no sé si fue como real o alguien tomó la foto que estaba la sección de cocina y ahí estaba metido los hornos de Hitler y era de como que alguien que no sabe qué es lo que está vendiendo o sea me ha pasado o sea me ha pasado ver cosas así de que ponen thrillers o lo que debería ser un thriller en secciones de romance pero lo más rescatable de todo eso que yo digo ah mira aquí sí saben lo que están vendiendo es que en varias librerías he estado viendo que los libros de DC Andrews los de Flores en el Ático los ponen en la sección de horror bueno de terror y yo claro que sí aquí van así porque generalmente te los encuentras o en romance o en otro otro tipo de secciones que no van que no nada que ver ok continúa ella después de pensar que iba a aprender sobre cómo ser vegetariana dice ja grave error no encontré lo que buscaba y sin embargo seguí leyendo hasta terminarlo porque pensé que si lo abandonaba me iba a perder de eso tan maravilloso de que muchos le van le ven a esta historia me pareció deprimente pero si no leyó reseñas ¿por qué pensaba eso? digo yo oye ese es cierto primer punto extraño ahí de su review falso no se contradiga dice me pareció deprimente machista oscuro retorcido macabro y creepy el hecho de que con o sea ya terminó ya ok sí a todo sí a todo con respecto a lo de machista o sea el libro trae mucha carga de crítica del sistema machista coreano o sea pero mucho y no es sutil o sea te lo pone en la cara o sea de hecho en eso es muy similar al que leímos al de Kim Ji-jung nacido en 1982 creo o sea es similar o sea critica mucho al sistema patriarcal de allá entonces supongo que quizás le pasó por aquí el hecho de que era crítica aunque a mí me pareció bastante obvio la neta yo no diría que es un libro machista al contrario pero a lo mejor ya una vez que miramos que pensó de que trataba de una cosa y no pudo no pudo identificar que era crítica tal vez a lo mejor pues ojalá en el futuro a lo mejor le dé una relectura y a lo mejor le gusta a mí me ha pasado con otros libros pero pues ojalá quién sabe le suma mínimo a dos porque si le dejó una sola estrella y el otro libro que tengo aquí es el de persona normal de Benito Taibo que me acuerdo que tú hasta me regalaste este libro Javi espero que no sea tu opinión la que vaya a salir no 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 a mí sí me gustó de hecho creo que le hice una reseña bonita por si quieren ir a chismear por ahí tú también eres reseña ¿verdad? creo que no lo leí hace mucho antes de bookstagram me imagino que no entonces vayan a ver la reseña de mi perfil bueno aquí está la primera reseña negativa dice un libro entretenido está bien ¿no? empezamos bien continúa con grandes dosis de reflexión barata ahí van las cuchilladas y sentimentalismo excesivo personajes completamente irreales y ridículos escritura horrible final innecesario pretencioso a más no poder y la Xavi no todo lo contrario de esta rastrada que le pegaron a tu libro a don Benito no oigan no es un libro hermoso no le crean vean a leerlo miren este otro review que tengo aquí lo tuve que cortar o sea lo corté por la mitad porque había muchos spoilers pero dejé el primer el primer párrafo y el último para que se entienda primera y última puñalada dice había oído que este libro era de esos que te proporcionaban muchas enseñanzas o de los que incluso te cambiaban como persona ahora mismo solo puedo pensar en lo vacía que debe ser la vida de alguien para que le haya pasado cualquiera de esas dos cosas tras leer persona normal o sea no nada más está reseñando el libro está reseñando a los lectores a los lectores y esto no acaba aquí dice si quieres leer una novela pretenciosa más no poder escrita con prosa mediocre sin núcleo argumentativo y en la que cada capítulo parece sacado de un libro de autoayuda para gente sin cerebro adelante yo por mi salud mental no pienso leer nada más de Benito Taigo siento que esta persona si se manchó acá si no es un ataque personal oye se parece bueno no voy a decir nada mejor yo bien cancelada es que yo una vez dejé una reseña muy fea una reseña creo que contigo ya no había platicado y con Lili una reseña que yo siento que yo la verdad dije fui lo más honesta posible porque es un libro que la neta pocas veces me he arrepentido yo de leer algo así de que digo yo ¿por qué? o sea ¿por qué me hice esto a mí misma y terminé este libro? me sucedió con el peor libro que he leído que es el de W.A. Harvinson el que ya les había contado el de ¿cómo se llama? Génesis el peor secreto del mundo una madre así y yo ah pues este está pues el calibre está leve comparado con tus puñalones o sea es que por ejemplo el de el de Harvinson me ofendió y me pareció muy problemático y yo estaba muy enojada por todo o sea por muchas de las cosas que aparecieron ahí mucho mucho luego haremos un episodio así de los libros que más nos han hecho enojar pero en el caso pero no me dejarás mentir que este libro todo eso es mentira no es cierto no lo siento ni pretencioso no lo siento ni tampoco le veo la parte esta que dice de que como libro de autoayuda digo no le veo nada de eso no sé si es porque ya ese de mantillo ya no me gustó o sea yo iba a decir así como que me estaba acordando de las otras cosas que decía este review o sea quitélo de la mitad porque venían algunos spoilers y porque también estaba largo y yo dije morra slash morro o lo que sea porque no voy a decir a quién ni quién fue se mamó la neta con todo lo que estaba poniendo y dije yo no te voy a dar tanto espacio aquí en el podcast pero o sea algunas de las cosas que se mencionaban en esta y en otras reseñas negativas era de que ah sí que el niño no tiene una voz real que por más libros que hubiera leído no tendría por qué hablar de esa manera y bla bla o sea eso se mencionaba en muchas de las reseñas negativas que leí ay yo bien chismosa no a ver no te bastó una pero pero solo solo puse esta de este libro pero si leí varias algunas eran muy ofensivas y yo me quedo así como que tranquilo viejo pero si era algo que se repetía mucho no me parece a mí que sea un libro que se tenga que trashear de esta manera la verdad me pareció un libro muy bonito también recordemos que es ficción o sea si quieren leer algo que sea completamente realista agarren no ficción o sea pones a leer crónicas o algo les diría que el periódico pero hay mucha ficción ahí también verdad así como los libros de historia pero pues si no quieren leer ficción pónganse a leer los libros de la C que no hay nada de ficción guiño 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 pero pues sí a mí sí me gustó la verdad el de persona normal sí voy a borrar esos comentarios de mi mente porque no nada que ver esto sí no sé si los voy a borrar o no porque es un libro que no he leído pero a ti te encantó creo que lo leíste este año la hipótesis del amor no hay nada más bello que ese libro esta persona sí dice extremadamente insatisfactorio los personajes principales supuestamente hay algo que arreglar ahí y no en el libro continúa a lo mejor fue a mi traducción estaba en inglés originalmente sí ah ok continúa no se metas con ella ella lo escribió bien dice los personajes principales son supuestamente es una ella entonces la buscaré continúa los personajes principales son supuestamente científicos pero al parecer la solución a sus problemas es hacer una cita falsa al contrario de tener una conversación como adultos ay no espérate otra vez va de nuevo porque estoy traduciendo en este momento ah por eso yo lo hice antes o sea las que yo leí también estaban en inglés por eso es mi caso pero sí o sea este libro se basa en un fake dating o sea en una relación falsa ándale es lo que nos habéis lo he dicho bien si supuestamente son adultos y piensan que la solución es hacer una cita falsa al contrario de tener una conversación como personas adultas o platicarlo con sus amigos si esta fuera una representación de científicos reales rezaría para dejar la tierra lo más pronto posible pues yo nada más voy a decir que yo he estado en la academia y a mí me pareció una representación bastante así como bastante precisa de cómo cómo funcionan algunas personas ahí ajá además recordemos que es ficción bueno ya para muchas personas eso no es como justificación el hecho de que sea ficción como para justificar algunas cosas pero en el caso de esta de este libro en específico fíjense las primeras páginas que es donde se se sienta todo este precedente de las citas falsas y la relación falsa y por qué ocurre de esa manera y bla bla al principio me confundió un poco y yo decía pero pero esta solución pero cómo pero pero pues conforme seguí leyendo dije yo ah ok es el estilo así como medio chistosón y quirky que le quiere dar la autora o sea va perfectamente bien con el tono del libro y pues entiendo que a esta persona no le haya gustado si no quieren leer romance que esté chistoso que no sé vaya dentro del hilo en este caso de de pues cómo es salir con personas de la academia pues a lo mejor no va a ser su libro como es el caso de esta persona y también tiene mucho que ver cómo te lo ventan en el caso de este libro si lo he visto así como que lo anuncian así como tú mencionabas una novela así como romanticona y media divertida pero hay veces que anuncian un libro como prometiéndote una cosa que no lees y nada que ver también siento que depende mucho de eso yo no sé el caso de este libro pero suele pasar pues yo te diría que si lo leyeras no sé si está como también en audiolibro en el caso de que lo quisieras escuchar pero yo ese libro me gustó mucho porque también lo leí con unas amigas entonces era como que vamos a leer hasta tal capítulo esta semana y ya lo estamos platicando y pues chismeando así de que ay es que el Adam y es que Oliver y es que dijeron esto y ya además yo desde que hice mi bueno desde que compartí mi opinión de este libro yo les dije no voy a ser muy imparcial porque muchas de las bromas y de los y de los chistes como privados que empiezan a tener entre ellos son chistes que a mí me cayeron muy cerca porque son chistes de la academia o chistes así como que medio científicos los geeks y así y leer eso ajá y leer eso en un libro cuando normalmente en el romance no se meten tanto en en este tipo de áreas en el área de la ciencia de la ingeniería y así o sea a mí me cayó como un agua súper refrescante como la cervecita que me estoy tomando en este momento así entonces no sé a mí sí me gustó y no me pareció tan irreal la verdad no me pareció tan irreal a mí sí me gustó mucho y por ejemplo a mis amigas que lo leyeron conmigo que pues no están no pues es que ellas no son de la academia no están metidas en nada de ciencia son son bueno dos son de ingeniería pero no tienen que ver con el lado científico es más con el lado ya de la aplicación y la otra es de humanidades y a las cuatro nos gustó un chorro pues a pesar de que estamos en áreas súper distintas entonces no fue nada más porque a mí me me gustara la parte científica entonces sí lo voy a leer sí yo digo que sí Javi sí te va a gustar tengo aquí una reseña de uno de mis libros favoritos que también es tu libro favorito y la puse porque a lo menos encantó espérate yo aquí todavía tengo otra tengo otra tuya ¿oh sí? sí te mentí ya no quiero escuchar más ataques de mis libros necesito un break dicen no tengo idea de cómo este libro es tan aclamado lo odié la protagonista o sea era como estar escuchando las uñas en una pizarra así como que el estilo de narración me molestó solo lo leí porque había escuchado tanto sobre él que asumí que se iba a poner bueno nunca lo hizo fue una tortura diaria preferiría haber leído el diccionario había demasiada publicidad para lo que o sea que hay demasiada publicidad para lo que solo es una obra promedio de ficción contemporánea no lo recomiendo ¿qué opinas? fue uno de mis primeros thrillers cuando empecé a leer muchos thrillers fue uno de los primeros siento que también eso tiene mucho que ver pero no no sé siento que a mí me gustó mucho el estilo y me encantó como la protagonista jugó contigo casi todo el tiempo o sea supiste digamos que al final qué pedo que era todo no lo veía venir me gustó mucho y pero como te digo tal vez puede ser porque no había leído muchos thrillers antes y como que cuando no lees tanto te sorprende cualquier cosa que pase no sé pero aún así me gustó pues yo yo recuerdo que me gustó no me acuerdo hace cuánto lo leí si hace como cuatro años tal vez más no estoy segura más ya tiene bastante sí verdad y si lo leí antes de que saliera la película y recuerdo que te digo no me pareció malo de hecho me gustó porque estuve confundida bastante rato o sea me pasó algo similar que con el de vestido de novia que al principio no sabía muy bien qué pedo luego ya vas armando tú bueno vas agarrando así como que todos los fragmentos de la historia y ya empiezas a ver tú incluso antes que la propia protagonista qué es lo que está sucediendo o comienzas a intuirlo y esa parte me gustó si tiene algunos giros que yo no vi venir y si tiene otras cosas que yo decía así como que ay ya basta por favor ah y fíjate en muchas reseñas negativas vi que decían que ay es que no hay un solo personaje en este libro que te pueda gustar o sea y eso lo ponían o sea que por eso le habían dado una estrella y yo eso no tiene nada de malo o sea es el tipo de historia que es ajá y por ejemplo este fue creo que el primero o de los primeros que leí donde no sabes qué pensar de la de la protagonista no sabes es ella no es ella está loca no está loca qué tiene y eso me encantó de que no sabía ni qué onda con ella ajá y el hecho de que no haya personajes que tú digas ah este personaje es el bueno o es la buena y este es el mal o sea no está claro durante mucho tiempo quién antagoniza o ajá cosas así como para ya no decir spoilers pues a mí me gustó no me encantó pero sí me gustó así que le damos cinco estrellas ok ahora sí voy con esta de una estrella que yo le di cinco tú le diste cinco esta persona le dio una mira se balancea los siete maridos de Evelyn excelente me dieron ganas de llorar otra vez no lo pude terminar es aburrido aburrido y muy predecible creo que todos nos gustan las novelas que no dejan ninguna enseñanza y sin la necesidad de hacer ejercicio mental para entender como por ejemplo la saga de acotar o las películas de Marvel pasa que no me gusta este tipo de historias está lleno de clichés es como si la autora hubiera hecho una larga lista con todos los derechos sociales que estén en debate actualmente y acomodar a esas palabras a medida que avanzaba la trama como un juego de trivia la trama como un juego de trivia no me lo parece para nada a mí la verdad me gustó mucho como manejaron bastantes muchos de los temas que trata algunos de la comunidad LGBT la cuestión de la violencia doméstica también la percepción y la objetificación que se hace objetificación que se hace de los cuerpos principalmente el cuerpo femenino pero también de los cuerpos masculinos en las películas en Hollywood principalmente como funciona el amarillismo de las revistas de los medios de comunicación o sea a mí sí me gustó y sí dio giros que no me esperaba uno otro sí pero tiene algunos giros que no me esperaba y principalmente lo que me gustó además de los personajes que me gustaron mucho fue la las relaciones de amistad que se establecieron en el libro o sea no les voy a decir entre quiénes porque probablemente eso sí sea un spoiler pero me gustaron mucho y lloré mucho sí definitivamente terminas llorando con esta historia cuando estaba leyendo la reseña dije esta persona está reseñando la serie de la de Sex and the City ¿sabes si la miraste? sí sí la vi eso es lo que yo diría que es como que alguien juntó todos los clichés de moda o todos los temas que se están actuando para bueno eso se refiere a esta persona en el caso de Evelyn no voy a decir también para mí es una historia de amor de amistad muy bonita que tienen unos giros que te sorprenden y leanla también trae crítica social y otra cosa que iba a decir es que recordemos que estamos agarrando reviews de una estrella 1.5 y así entonces probablemente muchas de las personas que dejan estos reviews como ya nos dimos cuenta que lo expresan en sus opiniones no son los libros que acostumbran leer o sea quizás ni siquiera les gustan los géneros en los que caen estos libros entonces pues no es de extrañar que salgan este tipo de reviews es lo que pasa cuando quieres leer libros nada más que son populares aunque no sean de lo que tú les acostumbran a leer hay algunos libros que tienen como que mucho te sientes atacada yo iba a decir me siento atacada pero la verdad es que así fue como yo comencé a ampliar mucho el tipo de libros que leo creo que género género que todavía como que no le he agarrado el gusto por ejemplo son los libros de erótica y los libros de autoayuda todavía no o sea pero si he ampliado bastante el tipo el tipo de géneros literarios que disfruto y gracias a eso principalmente a los libros que tienen hype me ha hecho que le dé oportunidad o sea así de que oye pues es que yo no leo esto pero si a tantas personas que si leen esto les gusta este libro ok pues voy a calarle con este si veo que de plano no me gusta pues ya me voy yo a buscar algo que sea más del nicho o que más o menos cuadre con a lo mejor que más o menos cuadre también dentro de otros géneros que yo ya probé que si me gustan a lo mejor si es de fantasía por ejemplo y yo casi no estoy leyendo fantasía ahorita pero ah es que también trae drama y trae crítica social está inspirado en la guerra de no sé dónde y bla 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 y yo así como que ah ok entonces a lo mejor si me gusta y ya lo leo y pues hay más probabilidades de que si me guste y también hay que ir a leerlos como con la mente abierta de saber que es una cosa diferente a lo que tú lees porque por ejemplo no sé en cuál fue la que me llamamos que decía es que eso no es real o eso no es posible o sea en este género sí ajá además recordemos que ahorita estamos hablando de puros libros de ficción muchas veces pensamos que esos libros nada más porque se parezcan a la realidad en la que vivimos nosotros pensamos que es algo que debe que tiene que corresponderse con nuestras leyes naturales con nuestras leyes políticas o leyes sociales ¿no? cuando puede ser otro un mundo completamente bueno no completamente pero o sea que tenga algunas características distintas al de nosotros como es el en el caso del realismo mágico de que todo parece normal y de repente pasa algo o tiene algún elemento que tú te quedas ah caray esto es fantasía o qué pedo o sea y pues es realismo mágico y por cierto ahorita que mencionar el realismo mágico ¿ya leíste el de Camila Sosa Villada ahora sí? ay todavía no Javi las malas para acabar el año no lo vas a leer si lo voy a leer te lo prometo ya lo tengo en el kinder o sea si lo voy a leer termine bueno pues aquí termina nuestro episodio de hoy ya saben que pueden escuchar los que ya grabamos en el pasado nos encuentran en youtube y en spotify como traguitos literarios y el próximo jueves tenemos también episodio nuevo Lupita pues nos vemos recuerden que nos encuentran ajá recuerden que nos encuentran en instagram como arroba traguitos literarios igual en youtube en spotify denle follow para que pues no se pierda ninguno de los episodios a Javi lo encuentran como Javi Books en instagram y a mí como los libros de Lupita nos leemos con los mensajes que nos manden la siguiente semana bye o aquí en youtube nos pueden comentar también ya saben también bye hasta la próxima bye